Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra. Porque Dios tiene la última palabra. Dejarás herencia y legado a tus hijos. El poder de Dios borrará todos tus errores y realzará tus virtudes y esfuerzo. Mujer virtuosa, la ha hallado Dios. Tú eres la que sobrepasa a todas. Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida porque Dios tiene una palabra específica y dirigida para ti. Quédate en sintonía para recibirla. ¿Te has sentido últimamente preocupada o preocupado de pensar qué va a hacer de tus hijos cuando tú no estés? ¿Has pensado de que todo el esfuerzo que haces no es suficiente para poder dejar una herencia? Hola, soy Silvana Armentano y hoy vamos a hablar de este legado profético que vas a dejar sobre tus generaciones venideras. Y quiero explicarte tres de los legados importantes los cuales tú vas a dejar impregnada en la comunidad, no solamente en tu familia. El primero es un legado espiritual. O sea, vas a dejar sentada tu fe. La gente te van a conocer por tu fe, por cómo Dios te responde en situaciones difíciles. Sabemos que todos tenemos situaciones difíciles, pero siempre a ti Dios te responde y te saca de ellas. En el mundo tendremos aflicción, problemas, dificultades, circunstancias, estrés. Pero de todas Dios nos va a librar y ese legado no solamente es tu poder como mujer y hombre de Dios, sino que también vas a impregnar a tu familia y a tu comunidad. Y el segundo es el legado material. O sea que lo que materialmente pudiste conquistar, probablemente el día que no estés lo puedas dejar a alguien si es que no te lo disfruta tú primero. Y eso también es importante, nuestros logros. Nuestros logros en la vida marcan una tendencia de cuál es el poder de nuestro legado, hasta dónde hemos alcanzado. Y no importa cuánto hemos alcanzado, lo importante es que hemos alcanzado algo. Hay algunas personas que alcanzaron a poder tener una silla y está bien, es un logro en el cual se han podido esforzar, que lograron eso y lo retuvieron. El éxito no está determinado en cuánto tengo, sino en cuánto menos necesito y cuán libre soy para poder producir cosas nuevas. A lo mejor para una persona el éxito es tener un BMW y para otro tener una familia. Eso es tu legado, tus principios y tus valores. Y el tercero es el legado emocional que tú vas a dejar a tus generaciones venideras. Y quiero ponerte el ejemplo de un niño que estaba mirando a su papá manejar durante muchos años. Siempre iba sentado atrás y veía que el papá siempre, aunque el cartel decía 40, él iba a 50. Y siempre el niño le decía, papá, es a 40. Y el papá le decía, no importa, no hay nadie que me está mirando. El niño aprendió esa conducta y el día que recibió su primer auto iba a 60 y recibió el primer día su primer ticket. Los niños no hacen lo que decimos, hacen lo que hacemos. Y por eso nuestro legado emocional y conductal es muy importante. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y cualquiera de estas tres áreas que no has alcanzado tu potencial, yo te pido que me envíes un texto con tu correo electrónico, con esa petición de oración de aquella cosa que todavía no has logrado, que te preocupa tu futuro, el futuro de tus hijos, y que te sientes abrumado por esa situación. Yo sé que hoy Dios va a tocar. Yo siento una unción especial de liberación sobre mí. Y voy a soltar una palabra de parte de Dios para activar áreas que están dormidas en tu vida, que van a comenzar a producir. Puedes enviarme tu texto con tu petición de oración, si es de salud, de salud emocional, de salud financiera, de salud espiritual. Lo puedes enviar al 786-558-3777. Y espero que puedas venir a mi próxima conferencia profética, donde hacemos un breakthrough, hacemos un rompimiento sobre cada persona que viene, para que pueda alcanzar el máximo potencial. Así que busca toda la información en nuestras próximas conferencias proféticas en silvanaarmentano.com e inscríbete, e inscríbete. Recuerda también suscribirte gratuitamente a mi canal de YouTube y recibir todas estas mensajes, canciones, proclamaciones proféticas para que seas activado. Bueno, ya la canción está sonando y eso significa que vamos a orar en unos momentos. Estos tres legados, legado espiritual, legado emocional y legado material, estos tres van a ser activados para poder alcanzar un nuevo nivel, un nuevo nivel al cual todavía no llegaste. Para eso es que es este programa, para empujarte de alguna manera a través de la fe y el poder de Dios para que puedas lograr un escalón más en tu vida y te sientas satisfecho de ti mismo. Cuando te mires en el espejo, puedas sentirte que has dado el máximo de tus fuerzas en cada situación y que has podido crecer y mejorar. 786-558-3777. Espero tu texto con tu correo electrónico y con tu petición de oración. ¿Tienes algún hijo, algún familiar que se siente en depresión o está en ansiedad y necesita que oremos? Vamos a soltar una palabra en unos minutos llena del poder de Dios. Mientras alabamos y creemos, mientras adoramos a Dios, esta palabra va a ser un breakthrough, un rompimiento y vas a empezar una nueva temporada en tu vida. La gloria anterior no te va a tener más, no te va a detener más ni el éxito ni el fracaso del pasado. Sino que ahora vas a tener una unción nueva, completa, para poder abrir nuevas puertas, para extenderte a cosas nuevas. E ideas creativas vienen sobre ti. Esta área emocional probablemente te has sentido con ansiedad, con miedo, con irritabilidad, con confusión. A veces tienes pensamientos catastróficos y tus hijos te imitan y tú dices, yo necesito quebrar este patrón. Yo quiero dejar una herencia de bendición a mi familia. No quiero que me imiten las perretas que tengo. No quiero que me imiten las cosas malas. Quiero que me imiten el poder de Dios que hay en mí y la capacidad que tengo de creer en lo imposible. Esas áreas emocionales necesitan ser restauradas, necesitan ser transformadas por el poder de Dios. Y por eso quiero que anotes en un papel cuáles son las cosas que repetitivamente reaccionas. ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Qué es lo que te preocupa? Y escríbelo. Cuando tú lo pones en un papel, la mente se libera y puedes visualizar mejor cuál es la situación que necesita tu atención. No ignores la parte emocional. No ignores tu respuesta a cualquier situación, a cualquier frustración. Analiza qué es lo que está sucediendo para que entonces puedas tener control de ti mismo en cualquier situación y poder realmente reflejar al exterior en tus palabras que crees en Dios y que Dios tiene un milagro para ti. Vamos a ir a controles ahora con esta canción especial llena de fe y espero tu texto con tu petición. En el nombre de Jesús, hoy es tu día. 786-558-3777 Algo especial Mirándote a los ojos Hoy mamá Eres gran mujer Llena de amor Perfecta elección Que hizo Dios Madre, amiga, hermana y compañera Cinco letras, solo y tanto amor Reina, valiente, virtuosa y honesta La mejor amiga La mejor amiga que él me entregó Que Dios me regaló Gracias Dios por todas las personas que se han comunicado Yo estoy segura que tu poder se ha derramado Y aunque muchas lágrimas han salido de los ojos Hay una salida y hay una esperanza Nuestro legado va a ser un legado que hable el cielo Y que hable el infierno Nuestra generación poderosa en la tierra Va a tener el sello del Espíritu Santo Y nuestros hijos serán cabeza Y no serán cola Serán bendecidos al entrar Y serán bendecidos al salir Cualquier situación emocional que tu pueblo está atravesando ahora Preocupación, ansiedad, estrés Señor, pensamiento catastrófico Ahora, Padre, en el nombre de Jesús Yo te doy gracias Porque viene una llamada de esperanza Una llamada llena de recursos Señor, de tu provisión Para poder resolver toda situación que estuvo estancada Padre, con toda autoridad que tú me has dado Yo activo propósito y destino En cada persona conectada Declaro que su llamado se desarrollará Que el propósito que hay en cada vida se cumplirá No importa cuál sea la situación financiera Emocional o espiritual Y en este momento, Señor Yo te pido una bendición especial Una oportunidad para poder entrar en este nuevo tiempo profético Y que el legado de cada madre y de cada padre Pueda hacer ruido Puede hacer un sonido de creatividad Así como nace Como cuando nace un bebé Que hay un nuevo sonido, Señor Hay un nuevo sonido en tu pueblo Hay sonido nuevo Canciones nuevas Creatividad y esperanza Padre, esta nueva estación En la vida de cada persona conectada Ahora tiene un nuevo color Unas nuevas ideas Un nuevo sonido Una nueva provisión Y tu espíritu santo Se hace sentir Tú lo puedes Sigue adelante Eres la mejor mamá En Dios creo En Dios me regaló Madre y amiga Fe y reflexiones Con Silvan Armentano Te has sentido últimamente preocupada o preocupado De pensar qué va a hacer de tus hijos cuando tú no estés Has pensado de que todo el esfuerzo que haces No es suficiente para poder dejar una herencia Hola, soy Silvan Armentano Y hoy vamos a hablar de este legado profético Que vas a dejar sobre tus generaciones venideras Y quiero explicarte tres de los legados importantes Los cuales tú vas a dejar impregnada en la comunidad No solamente en tu familia El primero es un legado espiritual O sea, vas a dejar sentada tu fe La gente te van a conocer por tu fe Por cómo Dios te responde en situaciones difíciles Sabemos que todos tenemos situaciones difíciles Pero siempre a ti Dios te responde Y te saca de ellas En el mundo tendremos aflicción Problemas, dificultades, circunstancias, estrés Pero de todas Dios nos va a librar Y el segundo es el legado material O sea que lo que materialmente pudiste conquistar Probablemente el día que no estés Lo puedas dejar a alguien Y el tercero es el legado emocional Que tú vas a dejar a tus generaciones venideras Estos tres legados Legado espiritual, legado emocional y legado material Estos tres van a ser activados Para poder alcanzar un nuevo nivel Un nuevo nivel al cual todavía no llegaste Para eso es que es este programa Para empujarte de alguna manera A través de la fe y el poder de Dios Para que puedas lograr un escalón más en tu vida Y te sientas satisfecho de ti mismo Cuando te mires en el espejo Puedas sentirte que has dado el máximo de tus fuerzas En cada situación Y que has podido crecer y mejorar Esta área emocional Probablemente te has sentido con ansiedad Con miedo, con irritabilidad, con confusión A veces tienes pensamientos catastróficos Y tus hijos te imitan Y tú dices Yo necesito quebrar este patrón Yo quiero dejar una herencia de bendición a mi familia Quiero que me imiten las cosas malas Quiero que me imiten el poder de Dios que hay en mí Y la capacidad que tengo de creer en lo imposible Esas áreas emocionales necesitan ser restauradas Necesitan ser transformadas por el poder de Dios Y por eso quiero que anotes en un papel Cuáles son las cosas que repetitivamente reaccionas ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Qué es lo que te preocupa? Y escríbelo Cuando tú lo pones en un papel La mente se libera Y puedes visualizar mejor Cuál es la situación que necesita tu atención No ignores la parte emocional No ignores tu respuesta a cualquier situación A cualquier frustración Analiza qué es lo que está sucediendo Para que entonces puedas tener control de ti mismo En cualquier situación Y poder realmente reflejar al exterior En tus palabras Que crees en Dios Y que Dios tiene un milagro para ti Oremos Gracias Dios por todas las personas que se han comunicado Yo estoy segura que tu poder se ha derramado Y aunque muchas lágrimas han salido de los ojos Hay una salida y hay una esperanza Nuestro legado va a ser un legado que hable el cielo Y que hable el infierno Nuestra generación poderosa en la tierra Va a tener el sello del Espíritu Santo Y nuestros hijos serán cabeza Y no serán cola Serán bendecidos al entrar Y serán bendecidos al salir Cualquier situación emocional que tu pueblo está atravesando ahora Preocupación, ansiedad, estrés Señor, pensamiento catastrófico Ahora Padre, en el nombre de Jesús Yo te doy gracias Porque viene una llamada de esperanza Una llamada llena de recursos Señor, de tu provisión Para poder resolver toda situación que estuvo estancada Hay un nuevo sonido en tu pueblo Hay sonido nuevo Canciones nuevas Creatividad y esperanza Padre, esta nueva estación En la vida de cada persona conectado Ahora tiene un nuevo color Unas nuevas ideas Un nuevo sonido Una nueva provisión Y tu Espíritu Santo Se hace sentir Si deseas los versículos bíblicos de sanidad Gratuitos Por favor inscríbete en mi lista de envíos En mi página SilvanaArmentano.com Si te gustó de este video Y quieres seguir viendo más De Fe y Reflexiones con Silvana Armentano Por favor suscríbete a mi canal Y danos un like Y escribe tus comentarios Para que oremos por ti Y si conoces a alguien Que le pudiera resultar útil este video Por favor comparte este video Para que juntos podamos ayudarle Y recuerda Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Gracias por ver el video